El Mural de la Correntinidad es el marco que hemos elegido para presentar este programa de Simplemente Corrientes que tiene mucho de carnaval. Pero primeramente unos saludos muy especiales para Mila Piñeiro Sosa que acaba de cumplir 15 años. Le dejan un saludo su mamá Griselda, sus abuelos Lila y Juan y también Rita y quienes hacemos Simplemente Corrientes nos adherimos al mismo. Otro saludo muy especial para el Turco García que todos los fines de semana mira nuestro programa de familia. Y un agradecimiento especial para Mayra Boyeras, jefa de prensa de Fénix por todas las atenciones que tiene con los periodistas en corzos y shows de comparsa. Vamos hacia allá, hacia el Corsódromo Nolo Alías para ver el paso de Imperio Bayano. Felices, muy contentos, arrancando hoy iniciando los carnavales, haciendo la apertura. Así que muy felices, contentos y para dar lo mejor. ¿Cuál es el tema de este Imperio 2018? Imperio Bayano presenta la fiesta de la cerveza. Es un viaje por todos los países originarios de esta gran, gran fiesta muy divertida y colorida de los países europeos. ¿A quién hay que agradecer el traje? Es totalmente realizado por Henry Cardoso que hace tres años me viste y a toda mi familia que me acompaña 100% igual que a todos los que formamos Imperio Bayano. ¿Cuántos grupos presenta Imperio? Tres grupos de mujeres, cinco solistas, una baiana portabanderas y la escuela de zamba. Bueno, feliz carnaval. Muchas gracias a ustedes, Roxana, un beso grande. A toda la gente, muchas gracias por acompañarnos. Facundo, ¿cuál es el repertorio de Imperio Bayano? Mirá, tenemos un repertorio muy variado con una parte temática donde representamos música relacionada al tema, sigue la fiesta de la cerveza, después vamos pasando por viejos clásicos de Imperio y algunos bloques de cumbia, reggaetón que están a la moda. Realmente hemos hecho un trabajo bastante organizado con Diego Torres para hacer una excelente selección musical y bueno, afortunadamente la gente en el primer día lo ha recibido muy bien. ¿Cuántos chicos forman parte de la escuela de zamba? 107 percusionistas más 5 directores que desde el mes de agosto estamos ensayando y bueno, estamos muy orgullosos y contentos y bueno, tratando de dar un buen espectáculo para toda la gente. ¿Qué expectativas tienen para este carnaval 2018? Y bueno, seguir intentando meternos en el corazón de la gente como lo hemos hecho en los últimos años. La gente espera el desfile de Imperio y nosotros queremos estar a la altura. Y bueno, después estamos en una competencia, pero sin dejar de lado que estamos dando un show y que el protagonista es el público. Nosotros nos brindamos a la gente que nos viene a ver y bueno, esperemos que ellos se vayan muy contentos. Arriba Imperio entonces. Exacto, saludos para todos y bueno, feliz carnaval.